¿Qué es la gestión de los kits de alimento? Los kits se han entregado a las personas más vulnerables de la parroquia, es decir, las personas de la tercera edad que no pueden salir a trabajar, que deben estar en su casa, a las personas con discapacidad y también se les hizo a algunas madres de familia la entrega de estos kits porque tienen algunos hijos, son madres solteras. En esta manera se entregaron los kits alimenticios que hasta el momento hemos recibido por parte del municipio mediante también la gestión que se hizo aquí en el GAC parroquial para obtenerlos. Agradecemos mucho, yo mejor dicho agradezco a la ingeniera Lucía Sosa por haberse acordado de nosotros aquí en Vuelta Larga, de habernos mandado nuestra fundita de comida. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.